Música y 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 A otro, a otro Fuera, a otro, a otro Están rompiendo todas las paredes y te hay que lanzar ahora Vamos, tiro a uno Están en BG con esa armadura Ah, no tengo para niña Vamos a ver si era la caga, todos son una banda ¿Hay granada? No No tengo para niña de aquí No, no tengo para niña de aquí No, no tengo para niña de aquí Tira, 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 tira Otro, otro, otro Está lleno gente ahí Vipe, vanna ¿Cato? ¿Rolló en detrás? No, está lleno al frente, macho Otro Están rollando por acá, juego por la derecha No, no se disparó el arma No se me recargó la arma No se entendió nada No sabía que Estaban peleando todo en cualquier lado Esa arma es una abuso Apuesto que vino al ratito el Fede Sí, si el Fede Me remató Eh, escúchame, está yendo por mi lado Eh, hay uno en la cabinita de atrás, Gil En nuestra base Mirá, está ahí pronto Lo bajaron, lo bajaron ¿Y este quién es? Vamos, vamos Amigo, métanse acá, estamos todos acá A ver, perro Lo remato, lo remato, que estamos todos en la casa Tipo guita Ahí uno acá metido en la casa, lo tomo bien Mátele esos buenos Es que mandaste a la casa, sí, nos mandamos mucho el chute Yo entré, pero se fue Están afuera de la casa, a la izquierda Ven, 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 ven Diego, ven Diego Vení, Diego, vení Subimos, subimos, subimos Subimos, subimos Buenas, buenas, buenas Vení, Felipe Ahí donde el pisa y púrenlo Tumbe, tiki, tumbe, tumbe Tumbe, tumbe, tumbe Estoy muerto, estoy muerto Uy, estoy muerto Soy yo, disculpa, lo voy a arrebatar Hay uno aquí en este paredón ¿Tenés para hacer acaso? No, hay uno por el paredón, güacho ¿Tú puedes ver? Espared, espared 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 Hay una rueda Espared Espared, espared ¿Qué es vos? Eh, cuatro, cuatro Cuatro, cuatro, dos Hay en un paro, amigo Hay uno en la tres piso abajo ¿Cuáles están? A ver, como tres ¿Dónde está? Ay, es que hay Ay, es que tengo que ver En el murito, güacho, hay una banda ¿Sí? ¿Nos plantamos, nos plantamos? Sí, sí, sí Ahí salió el gordo Ahora, una más, una más ¿Qué es eso? ¿Aquí? 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 ¿Arriba de la casa? ¿Cómo le damos al Chester? ¿De piedra? ¿No? Cobra, muerto ¡Cubre el tiki, mano! Cará ¡No lo dejaron tirar! ¿Cómo corren esto tantas veces? Estos gones corren escaletas Por supuesto que es el imando Rulloteke 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 Su madre La pongo Rulloteke 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 Luz Abajo Estaba El ADN, este DAT Roushear, roushear, roushear No sé quién, no sé quién, Pipe, avanza Ahí, ahí, uno en la verde Pauly, ayúdalo, hay uno ahí en la verde Son dos Bueno, bueno Son dos, son dos, son dos, cuidado No tengo pares, no tengo pares No tengo pares, no tengo pares Suste, tira pares Tira pares, suste Buenísimo Se rousheaba un asuste Mucho de abajo, dígame El guano Eh, me estoy creciendo No, por ahí No, por ahí A la derecha, dígame A la derecha, dígame Hay uno ahí en la pared blanca Subse al lado, viva a tu izquierda No se mueven aquí La perdemos Quedan uno De mi cara quedan dos Cuadra, uno Cuadra, cuatro, no se mueven, están abajo todos Hay una arriba, izquierda Yo tengo nivel de tiro ¿Y no le puede luchar de izquierda? Hay uno de nivel de... ahí arriba Soy yo, soy yo, soy yo Pero vos ahí tenés Rousheo pibre Roushearon dos creo, uno Están rouxiendo la verde Están estufados, están estufados creo Nooo Nooo Ahí está listo, son porces Buena, buena, buena Volamos, volamos, estoy detrando Prolleme, prolleme ahí, gato Tengo por ahí que va Traje, traje, traje Hay uno arriba de la L, ten cuidado Ponga, 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 ponga Yo no tengo por ahí, gato Fuerte, estoy fuerte Hay uno arriba de la L, gato Pongo a jugar así ¿Le podemos subir de arriba? Sí, sí, sí A ver... Levanta, levanta Hay que subir, hay que subir ¿Qué onda? Se encerró, gato Acá está acá Lo bajáis, lo bajáis Me fallaron, me fallaron Tome, tome, tome Dale, gato, se me abrió Tome El L, perro Dale, dale, perro Pusieron las paredes, hígado Yo creo que no puedo pasar, gato Dale, le da todo Hay uno ahí Buena, buena, buena Buena, buena, buena Buena, buena, buena Queda gente, queda gente Son tres Oh, pero es bueno, ¿qué es? No, un auto Ah, un auto Otra, tres Tres, tres, cuatro, tres Son tres, cuatro, tres, otro Si me puedo entrar Tienen todo arriba, tienen todo arriba Hay gente abajo tambien Hay gente abajo tambien Hay gente abajo, hay gente abajo Hay gente abajo, hay gente abajo Vení, vení, vení Pablo, viste? Tiene uno ahí, la partita del palet, ayúdalo Salió, se moñó Moñó, moñó, moñó Qué bien es el moñón El mei Moñán Ahí con Fran, gato, con Fran Tiene uno solo en la L, el otro estaba arriba Si, si, si Igual lo tamaño Lo traigo, lo traigo Agane la escalerita Agane la escalerita No, no, no Si, si, listo, listo, listo Ahora, 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 me parece Cuidado paletón Que a uno, que a uno Lo traigo Quiero no ¿Para la otra? Si, si. Estoy ahí arriba Para uno Lenta, para, lenta, el Vale, tiene Buena paletón What, play 16 Lo buildings Yo logelo con el San Se está yendo, se está yendo Tiki, se está yendo Tumbe, tumbe, tiki, tumbe Buenas, buenas, a ver, los remató el Feli, tranqui, tranqui, no importa Ahora está genial Están queriendo bajar Están queriendo bajar, un perro fe 2-3-7-1 Hay uno, nos están bajando Están cruzando, están cruzando, están cruzando todo Bajó gente a la derecha, hay 3 a la derecha En el marrón hay uno, dentro de las casitas se vino Hay uno acá, hay uno acá conmigo Tiki, ¿qué te dije? Tiki, ¿qué te dije? Tumbe uno, tumbe uno, tumbe uno a la derecha Rucha, rucha ahí la pared de Street Fighter Tienen que cruzar ustedes, Gil Tienen que cruzar ustedes Sale Gil, rucha la pared de Street Fighter Perro, locura No, no, no Rampa la pared de Street Fighter Bueno, Shacón Espaldear, Shacón Tienes que espaldear ahí, Shacón Tienes que espaldear ahí, vos lo viste ¿Qué? No tengo Tiki, no? Buena, 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 Chacón Hay otro pared, Shacón Avance el derecha, avance el derecha, gato No tengo pared, no tengo pared Pared de Street Fighter, Shacón Avance el derecha Pero Bogotá no me veis pared de atrás No me veis pared de atrás, no sé No me veis pared de atrás, Juan No me veis pared de atrás, Juan No, vos tenés paredes Si tenés paredes, avance, avance, avance Si, tengo tres patas Avance, 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 avance Estoy acá, yo Corre, corre, corre En el pared deしょ ¿De qué o no? La dicen ahí, abance No, 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 la falta De verdad ahi Ay, asalic out Tienes y dos Tienes y dos Tienes y dos Ruchan a esto, una Fran Está en nivel de derecha, queda uno todavía Fran Una mala, buena buena, me lo bajaron Ruchalo Pipe, ruchalo ya No, lo opaldean Ruchan atrás rápido, bien, bien Queda gente ahí, a la derecha ¿Cuántos? Uff, el pal es hacker El pal es linda, ¿cuántos son? En el cuadro a cero Dos contra dos, dos contra dos, dos contra dos No, queda uno solo, queda uno solo ¿Dos contra dos? ¿Dos contra dos? No, queda uno solo No, queda uno solo No No No, no, no Yo le dije, el dos contra dos Ah, boludo No Perro, no sé cómo perdimos esa sala Hola, thank you Si te regalaste este o un modelo que es Se me subió el ping, bueno, ahí te mando el video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!